después de hacer el vídeo de cómo minar criptomonedas con gpu con placas de vídeos y cómo minar ethereum que si no lo viste te lo dejo acá voy a hacer este vídeo para la gente que no pudo minar ya que no tiene placa de vídeo este esta moneda que se llama monero se puede minar a través de cualquier computadora con el cpu con el micro microprocesador que es lo que tienen todas las computadoras así que sería mucho más inclusivo y igualmente tiene bastante bastante buen rendimiento a la hora de sacar la ganancia a final de mes lo que tenemos que hacer vamos directamente con el tutorial es entrar a mi monero puntocom porque lo que primero que tenemos que hacer como siempre es crear la wallet la dirección donde vamos a recibir las monedas las criptomonedas que minemos así que vamos a ir a mi monero puntocom y vamos a apretar acá en download para windows igualmente yo les voy a dejar directamente el enlace de descarga en la descripción del vídeo lo descargamos una vez que lo descargamos se nos abre el instalador vamos a instalar el la wallet esta es la wallet oficial de monero una vez instalada abajo a la derecha vamos a ver en azul que dice create a new wallet un botón que significa crear una nueva wallet le vamos a dar clic ahí vamos a elegir un color para nuestra wallet es simplemente una personalización y arriba vamos a ponerle el nombre que queremos vamos a ponerle coiner y tv de ejemplo le vamos a dar next arriba a la derecha y nos va a dar las condiciones y servicios términos términos y condiciones que no nos olvidemos la password que no nos olvidemos la frase clave que ahora la vamos a ver le damos ok que understand y vamos a next una vez que vamos a next nos va a salir esta frase distintas palabras un montón de palabras sí o sí tenemos que guardar esto porque en la siguiente pantalla nos va a preguntar el orden de estas palabras algunas de algunas palabras para qué es esto para garantizarse de que vos te guardes esto y que en el futuro no te olvides y puedas recuperar tu wallet en caso de una pérdida por ejemplo así que eso a copiar en las dos las palabras y las vamos a dejar anotadas en un blog de notas por ejemplo las tiramos por ahí las pegamos le damos a next y ahora nos va a pedir que ordenemos las siguientes palabras yo las voy a ordenar bien y ahora sí arriba a la derecha en vez de next nos va a decir confirm y por último vamos a tener que ingresar un pin un password yo le puse un 2 3 4 5 6 simplemente para el hecho de la prueba y ya tenemos la wallet que dice coinery tv y tenemos lo que queríamos el adres copiar el adres esta es la dirección de la billetera virtual de monero con esto vamos a poder minar a dónde en nuestra propia billetera listo por ahora con esto con my monero la wallet vamos a cerrarla y ahora nos vamos a dirigir al archivo de mega que les voy a dejar en la descarga que es el minero igual que como hicimos con ethereum le dejo directamente el la configuración para que tengan que poner la wallet y nada más que dio mucho resultado lo descargan es sencillo se va a descargar rapidísimo lo único que seguramente google chrome les diga que es un archivo malicioso que es un archivo peligroso porque sucede esto muy simple muchos cibercriminales empezaron a crear distintos tipos de virus que lo que hacían era meterte mineros dentro de la computadora que minaban para ellos sin que vos te enteres entonces que hizo windows bueno a todos los mineros o a la mayoría de los mineros que minan con cpu los tom y algunos que minan con gpu también los toma como archivos maliciosos que tenemos que hacer para que podamos conservar este archivo vamos a darle clic de en donde dice mostrar más abajo a la derecha en google chrome y va a decir conservar archivo peligroso luego nos va a saltar de vuelta una confirmación vamos a poner confirmar y ahí nos vamos a quedar con el archivo google chrome no nos va a decir que no ya le dijimos dos veces que sí nosotros mandamos bien lo de siempre abrimos este archivo comprimido tiramos los archivos en algún lugar en una carpeta cualquiera yo en este caso lo voy a hacer en el escritorio vamos a abrir la carpeta y van a ver que tienen cinco archivos cinco archivos hay que únicamente tocar uno solo editarlo como hicimos anteriormente clic derecho editar y donde aparece tu wallet aquí ahí pegamos lo que habíamos copiado antes que es la dirección esa larga que nos había generado my monero que es la wallet oficial de monero vamos a pegar eso ahí vamos a guardar vamos a cerrar el archivo doble clic en el mismo archivo perdón no doble clic vamos a darle clic derecho correr como administrador run as administrator si lo tienen en inglés siempre importantísimo hacer esto porque porque si no lo ponemos como modo administrador no tiene privilegios y nos va a mirar mucho más lento que si lo ponemos en modo administrador así que acuérdense de ese paso correr como administrador listo ya está ahora en este momento ya están minando y lo de siempre si queremos ver nuestro progreso de minería que todos queremos saber cómo nos está yendo cuánto está rindiendo cuánto está mirando bien para eso nos vamos a ir a la página oficial de la pool les dejo el link abajo entramos a la página vamos a dashboard arriba a la izquierda es la segunda opción y abajo de todo en el medio donde dice enter payment address que es nuestra billetera vamos a pegar otra vez la misma billetera que es donde estamos mirando y vamos a hacer clic en el botón que está bien a la derecha al lado de esa dirección para ver nuestros nuestras estadísticas en tiempo real con eso vamos a estar viendo el poder de minado cuánto estamos mirando cuánto nos van a pagar y toda la demás información como siempre cualquier duda o consulta les dejo mi instagram para que puedan contactarme me mandan un mensaje al privado y yo les respondo no hay ningún problema eso es todo con esto van a poder mirar en casi cualquier computadora van a poder mirar esta criptomoneda se llama monero que está muy buena es redituable nos vemos en la próxima en coiner y tv y Gracias por ver el video.